El municipio de León invirtió 38 millones de pesos en infraestructura en 378 escuelas de nivel básico. La dependencia ha apoyado en diferentes rubros para que las escuelas de León tengan una mejora significativa en las instalaciones y para que los niños puedan desarrollarse. Se rehabilitaron sanitarios, hubo construcción de nuevos espacios como salones, hubo oficinas administrativas, mobiliario, equipo de cómputo, bicicletas, pinturas e impermeabilizantes. Son algunos de los apoyos en los que se ha invertido más de 9 millones 366 mil pesos, tan solo en este 2014. Además, inició la construcción de dos escuelas en polígonos de zonas vulnerables. Rosandra Trejo, Félix y directora de Educación, destacó que se continúa con la entrega de bicicletas a las escuelas de la zona rural, pues este año se entregaron 150 para beneficiar a ocho escuelas de la periferia. Con información de Noticieros Televisa.